Comencemos. Olas de hasta 5 metros de altura nos recibían. Gracias por ayudarnos. No te preocupes, para eso estamos unos a otros, si me entiendes. Pero ustedes tengan cuidado para meterse al agua. En esta página me han visto arriesgar mi integridad física muchas veces, pero en esta ocasión sobrepasé los límites desafiando un frente frío y en una playa donde jamás había estado en mi vida. Investigué, leí y me informé durante semanas sobre todos los sucesos que habían ocurrido ahí, tanto como pérdidas humanas, hasta exploradores atrapados. No vas a poder sacarlos ahorita. Hay mucha ola y está muy fuerte la corriente. Son muchos los exploradores que han intentado subirlo, pero son pocos los que lo han logrado hasta ahora. Sin duda, una experiencia que pone en riesgo tu vida. Yo, carnales, ahorita me voy a dirigir a una ubicación donde cita a Yorcaef, al guardián del inframundo y a Elías Trejo. Les voy a invitar a comer para plantearles este proyecto. Ellos no saben ni tienen la más mínima idea de qué les voy a decir. Yo solo les comenté, les invito a comer, tengo un proyecto. ¿Quieren escucharlo? ¡Vengan conmigo! Entonces, posiblemente estas sean las personas que van a acompañar. No se imaginan que les voy a decir que nos vamos a ir 969 kilómetros del centro de Mérida para buscar ese buque abandonado. Así que vamos a ver cuál es su reacción. Esperemos que puedan y quieran. Al día de hoy, 5 de marzo. Acompáñenme a ver qué es lo que me dicen. Ojalá y si quieran. Así que vamos. Están 969 kilómetros de acá, güey. Estoy hablando de Alvarado, Veracruz. Es un buque fantasma. El Uncharted Capri. Ese es de buque. Venga, puta madre. No, no viene el barco. Venga, madre. Arre, pues. Jueves, jueves. Jueves, jueves. Jueves a la derecha. Ya la armó. Pues ya la muero, vuelta atrás. Si se van para atrás los exibos. Pues ya sigamos. La mano se abre. Y es así como sin pensarlo tenía otros 3 locos conmigo. Y sin darnos cuenta, el 19 de marzo emprendimos un viaje de 969 kilómetros y 13 horas de viaje hacia un lugar desconocido, del cual no sabíamos si tendríamos regreso. Solo importaba el destino y las ganas de grabar un buen contenido. A cada minuto que pasaba solo veíamos carretera, agua, puentes y muchos lugares hermosos de nuestro bello país, México. Todo esto solo por un propósito, el Enchanted Capri, mejor conocido como el barco fantasma de Alvarado Veracruz. ¡Sí! Después de levantarnos a las 5.30 nos pasaron a buscar. El guardián de Framundo me está fletando. Ahí está el Yorca y atrás igual Elías Trejo. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente ya? De hecho estamos ahorita, son las 8.19 y estamos pasando la ciudad de Champotón. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Qué sigues pensando, guardián? En llegar. Ya estamos ansiosos de llegar de los nervios a ver qué nos va. ¿Estás emocionado? Nos espera en esta aventura. De acuerdo que estoy muy emocionado. Yorca, coméntalo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta travesía? Ya me dijiste que no habías venido por estos rumbos. No conozco estos rumbos. Mis rumbos son más para Cancún y todo eso. Es primera vez que estoy. Una experiencia chingona, la verdad. Y qué bueno que se dio esta oportunidad para que lleguemos hasta nuestro objetivo. Y pues ya avanzamos algo en este tiempo. Vamos bien. Esperemos llegar con bien. Elías Trejo. ¿Cómo lo ves? Pues ya saben, como dijo Piccolo Daimacubo, arriba de las mamás solteras. Bueno, no son gente sedia. Ya quedarse. Vamos por buen camino. Debemos llegar aproximadamente a las 6.30. Ojalá lleguemos ese tiempo. Cuatro de la tarde. La verdad, muchas gracias a todos por haber aceptado venir a esta locura contigo. Ahí empiezan con sus... Vamos a ir al baño, chavos. ¿Qué dijimos? No vamos a parar. Ya empezó yorka que quería ir al baño. Va a echar agua, padrino. Estamos ahorita en Isla Guada. Estamos... Nos faltan 9 horas con 5 minutos. 626 kilómetros para ser exactos. Nos falta 8 horas 29 minutos. Estamos a 589 kilómetros de Alvarado, Veracruz. Ya mero. Estamos como... No, ni a la mitad del camino. Eran 900, ¿no? 900 kilómetros kilómetros. Vamos a 800... 600... ¿Qué? 589 kilómetros. 200 kilómetros más. Ni a la mitad. Ni a la mitad. Y esta caseta, ¿dónde? ¿Cuál es? Sacatal. Ahí está, ahí lo saben. Nos falta poco. 93 pesitos ahí para que... Para que vean. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estamos entrando a la ciudad de Tabasco. Y miren esta vista como nos recibe. Disculpenme si se escucha mucho el aire. ¿Cómo lo ves, Yorka? Un lugar bastante increíble. La verdad, esta vista, el clima está... Muy, muy, muy buenas. Todos, muchas horas por aquí por Tabasco. Llegando al puerto. Llegando al estado de Tabasco. Aquí con todo el ánimo. Ay, pues seguimos dándole. Nos falta ahora 6 horas y media. 415 kilómetros. Según esto, tenemos que llegar a las 7 con 18. Ya se aumentó. En vez de... En vez de que esté disminuyendo el tiempo. Se está aumentando. Ahorita vamos a apagar una caseta nuevamente. Porque no quisimos pasar por ninguna ciudad. Todo por caseta. Así que... Vamos a pasar ahorita la caseta. Y... Vamos a apagar y... Seguimos dándole. Chequen el dato de la fila que hay aquí. Infernal. No... Llevamos casi una hora aquí parados. Teníamos una hora para llegar. Y vamos a... Estar retrasados. No importa nada. Nos va a detener. Ya nos está agarrando... La noche. Ya el sol se empieza a ocultar. Son las 5 o 3 de la tarde. Todavía nos falta unos cuantos kilómetros. Pero ya estamos más... Cerca que lejos. La verdad creo que... Ya está haciendo un buen viaje. ¿Verdad? Si es. Hemos tenido contratiempos. Pero... Vamos por buen camino. Que onda. Ya te cansaste. Ya estamos algo cansados. Ya son las 5 de la tarde. Nos quitamos a las 6 de la mañana. Y... Ya paramos un rato. A estirar y a currar. Ya treco igual ya. Está descansado. Para la buena tarde. Pero está valiendo la pena. Para la buena tarde. 10 horas manejando. Pero que ya estamos... Con todo el ánimo. Llegando al destino. Para que pronto llegaremos al destino. Muchas gracias. Guardián. Por estar aquí. Muchas gracias. Ya llegamos. Estamos en la caseta. Miren. Miren eso. Y así es Yu Carnales. Habíamos atravesado un cuarto del país. Solo en busca de un buque fantasma. Pero lo que nos esperaba. Iba más allá de nuestros límites. Ya llegamos al Barado Veracruz. Ahora nos encontramos en nuestra habitación. Donde vamos a pasar la noche. Vamos a acomodarnos. Ahí tenemos al guardián del inframón. Uno está cansado. El día de Trego está cansado también. Pero durmió como... La mitad de... Canto por mí a veces. ¿Cuántas horas fueron? Como... Catorce horas fueron de viaje. Manejado doce. Manejado doce. Manejado doce y dos de espera. Hasta en el trayecto. Y Trego durmió como... Durmió la mitad del viaje. Es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil. Y también tenemos aquí a Yorca. Yorca. Que estaba cansado. Pero... ¿Qué? Está cansado. No alcanza. Estar setado catorce horas. Ya se ve en tu video mi narga. Mañana ya. Nos espera. El conocer. El Unchated Capri. Espero que todo sea favorable. Y pues nos vaya super bien. Así que nos vemos. Mañana. Claro que si. Ahí se levanta todo el team. ¿Estás listo? Ya. ¿Estás listo? Guarrián. El día va a seguir. Ya estás listo. Ya estás listo. Vamos. Te dejo. Ma. ¿Estás listo? Ya estoy listo. Ya estoy listo. Estamos todos listos. Nos estamos levantando. ¿Qué hora es? Eso hubiera estado bueno. Que nos hubiéramos levantado. Más temprano. Ya veo pues. Pero no. El hijo no habla. Nos vamos a dirigir. Ahora si. Al Unchated Capri. Y sin más. Estábamos listos. Para ponernos en camino. Tomando un taxi. Que nos llevaría. Cerca del destino. Para después caminar. Ahorita. Hay que caminar. Un lapso. De un kilómetro y medio. Más o menos. Para poder llegar. A Unchated Capri. El guardián. Yorca. Trejo. Y yo. No podíamos creer. Que realmente. Estuviéramos ahí. Puesto que era un destino. Que anhelábamos por conocer. Y es en este momento. Donde todo se paraliza. Y la adrenalina invade. Todo tu cuerpo. Tu corazón late al mil por ciento. Y en un abrir y cerrar de ojos. Al fondo. Se hacía presente. El tan esperado. Enchanted Capri. Solo había un problema. El frente frío. Se hacía presente. Las rachas de viento. Con más de 50 kilómetros por hora. Se podían sentir. A cada paso. Que nos acercábamos. Pero era más. Nuestra emoción. Por subir. Que cualquier otra cosa. Y estábamos a punto. De experimentar. Lo que la naturaleza. Es capaz de hacer. En tan solo un instante. Un barco. De 46 años. De antigüedad. Encallado. Apenas el 2 de noviembre. Del 2020. Con 156 metros. De eslora. 9 mil toneladas. De peso. Con capacidad. Para 600 pasajeros. Estaba frente a nuestros ojos. Chatted Capri. Si. Sin duda. Valió la pena. Llegar hasta aquí. Debe llegar hasta aquí. Debe llegar hasta aquí. Debe llegar hasta el pecho. Ya se helada el agua. No mames. Que no están muy fuertes las horas. Tenemos una soga o algo así. No van a llegar wey. No les va a llevarle. No van a llegar wey. No van a llegar wey. No van a llegar. Chido guardián. Qué imbécil. Ah no. Si llegan wey. Pero nosotros con la cámara. Como ellos están sin nada. Los ven chingados wey. Hay que esperar a que bajen. No va a bajar. Espera. Ve el guardián. Si. El se llevó a la ****. Verá. Ese cabrón. Qué chingos. Se quedan esperando. Ah no wey. Se mueve. Mira. Ve el guardián. Ve Lalo. Tiene que brincar. Qué chingos. Ve. 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 jajaja. No mal. Está abundo entonces. Si wey. No. Qué **** vamos a pasar con las cámaras. Está cerrado wey. Está cerrado. Está cerrado. Chingas ****. Se lo dije. Está oxidado. No, no me van a abrir. Le está llevando la p*** al guardián, güey. Sí, güey. Y ese, güey, entró. ¿Quién? Sí entró, güey. Sí entró, güey. ¿Crees que abro? Sí, sí va a abrir, güey. Ahí entró, güey. ¿Dónde entró? ¿Dónde p***, papá? No, está cerrado, güey. ¿Sabes qué quiere hacer? No puede regresar, güey. Yo, carnales, pues es algo muy difícil. Creo que no vamos a poder entrar al barco. Sí estoy decepcionado. Intentamos. El oleaje es muy fuerte. Está... Está... Se sacude mucho el mar y te golpea. Y no nos vamos a arriesgar más. Pero, pues... Voy a hacer una... Pero, pues, ya ni modos. Este es el Uncharted Capri. Viajamos 14 horas. Y es... Es muy difícil para mí. Dame cuenta que no vamos a poder ingresar. No puede regresar. No puede regresar. No puede regresar. Vamos a tener que hablarle algo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene? Agua. No, no. Aguante para que se le quita la... ¿Para que vomite? Para que vomite. No, no, no. No, no, no. No está comido. Está eso cuando... No las comiendo. No... No. Pero una de otra que vomite. No, no, no. Toma, no voy a vender algo algo. No, señor, eso no tengo aguas, no. vamos a esperar que puedan recuperar a sus fuerzas no se metan nunca así hay un mal tiempo así nunca se metan al agua además aquí en esta zona le damos gracias a Dios que viene mira la llanta verá me bajé otra vez para venir acá bueno desde que te fui dije vamos te dijo pero wey hasta aquí te pasó tragaste agua es que nadó un bebé es que mira nadó hasta la llanta wey no quiero nadar no puedo wey me calan los bichos corrientes te cansa wey te cansa mas si bien fui bien bien fui wey pero cuando quise regresar yo no pude wey yo no se como que me regresa la marea esta asi wey pero me regresa la marea no se porque wey pude regresar a la orilla yo no pude yo me resque todo wey corte las manos tambien y gracias por ayudarnos eh no te preocupes para eso estamos unos a otros si me entiendes que ustedes tengan cuidado para meterse al agua les voy a dar unas indicaciones donde se pueden meter en puente de la cava ahi en puente de la cava asi porque son bajos no hay mucho bajos de ahi para aca todo lo que es la vuelta es asi esa vuelta ahi no te vayas no se metan si me entiendes cuídese bien cabrón yo les deseo lo mejor cuídese bien pues yo carnales estoy muy asustado en algún momento pensé que íbamos a perder a uno de nuestros integrantes y también tengo que mencionar que tenía miedo ustedes no lo vieron porque no se grabó pero fue una hazaña no quería ya entrar porque cuando intenté llegar que ustedes vieron en el video que intenté llegar hasta la puerta sentí que el mar pues te aplasta te empuja y me cansé demasiado después ver al guardián que no podía regresar y gracias al señor que ustedes vieron pues nos ayudó amarramos sobas de lo que encontramos acá y pues yorka trejo el señor yo pues fuimos a rescatar al guardián solo me queda decirles que que y si me escuchan asi porque realmente si estoy todavía como que shockeado si tenía miedo solo me queda decirles que pues no reten a la naturaleza no por un video se pudo perder mas se que me he arriesgado muchas veces el guardián también se arriesga yorka pero en esta ocasión literal sobrepasamos los limites y no medimos las consecuencias nos pudo haber costado una vida que sentiste guardián no se siente feo la neta yo se nadar se pero esta vez no me arrastro tengo los golpes acá los golpes en el pie los brazos no 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 se siente horrible la verdad es que sabes que pasa que mas yo la neta wey yo no quería entrar tenía miedo wey porque yo senti que cuando estaba regresando solo con trabajo regresé wey en algun momento se te paso que si no ibas a regresar quedé en blanco se quedé totalmente en blanco por lo que le estaba diciendo que vengan porque quedé en blanco en blanco en blanco ya no veía nada me amarré de una sobra a mi mano que estaba allá si me desmayo o algo porque en un momento pensé que ya y me iba a desmayar lo que paso es que la puerta esta sellada y quisimos abrirla oye yorka y tu la neta tu bueno los que no saben yorka no sabe nadar y vea te fletaste wey osea perdiste tus miedos porque tu la ves muy miedoso wey es algo que pues yo vi al guardián y yo le dije a trejo algo no esta bien wey algo no esta bien porque nosotros nos quedamos aqui y ustedes pasaron a ver si estaba abierta la puerta y ya despues de unos minutos el guardián se fue mas para ahi a ver luego regresó y yo le dije a trejo algo no esta bien y el guardián ya cuando se empezó a hablar le dije pues vamos a hablar a alguien y pues no lo pense wey un señor paso estaba pasando y le dije que podemos hacer si hablamos a la marina en lo que llegabamos a donde esta el puesto de la marina creo que otra otra hubiese sido nuestro destino wey la neta yo si pasaba algo y por mi mente si llego a pasar ya pues ya no había nada que hacer wey solo esperar y me iba a sentir muy culpable wey porque yo les invité a ustedes sabes me iba a sentir muy culpable y otra cosa ya pero de todos modos la neta lo lamento por lo que paso y muchas gracias igual por por estar acá es parte es parte del show wey pues no es culpa wey nosotros aceptamos aceptamos la travesía y es parte del show wey y si hubiese pasado algo pues de pedo wey haces esto osea no sabemos cuando a lo mejor dios no quiera ahorita nos volteamos o no dios no quiera vea no sabemos que nos puede pasar wey para la gente que se esta preguntando como como es que paso esto de este lado pues hicimos la maniobra no el señor venia de este lado en el barco que se encuentra aqui que es del enchate capri hay mucho si esto no hubiera estado no se con que le iban a agarrar o que me iba a poner porque yo tenia mucho miedo vuelvo a repetir agarramos dos yorka se puso uno trejo habia caminado la playa y habia encontrado una una soga que fue esta cabe recalcar que la marea cuando llegamos no llegaba hasta acá esta trepando la marea conforme pasa el tiempo se amarró a esto que para que pesara esta soga gruesa es la que busco trejo y esta soga es la que a mi me amarraron si pueden ver acá estoy esta lastimado porque me amarraron de aqui para jalarme en caso de que de que no se esta marcame en caso de que me arrastrara el mar pues me regresaran igual acá estoy estoy lastimado aqui en algún momento igual pensé cuando yo estaba regresando de la puerta asi como ve el oleaje esta muy fuerte cuando yo estaba regresando solo antes de que pasara si es como que si tu estas yendo y el mar te esta empujando entonces cansa mucho cansa demasiado y con esta maniobra y con ayuda de los salvavidas dicen que podemos sacar de allí que estaba colgado el guardián hasta acá lo arrastramos y me arrastraron tambien a mi porque llega un momento que ya el mar te va empujando hacia allá y las olas como pueden ver son muy fuertes si el barco no estuviera las olas se ven mucho mas grandes se aporrean con el barco uncharted y es en que se parten sin embargo esta muy muy fuerte el oleaje muy aparte de todo eso me llevo una mala y una buena experiencia de la uncharted capri me hubiera encantado mostrarles los que hay adentro sin embargo pueden ir al canal de herrera blogs o de urbex veracruz ellos ya pudieron ingresar a este barco sin duda alguna el viaje que hice con mis amigos valio toda la pena estamos vamos a regresar con bien si estas viendo este video es porque el trayecto pues ya estamos obviamente en nuestras casas y un integrante muy importante también de de todo esto es elias trejo trejo muchísimas gracias por por estar también acá de nada por invitarme una experiencia más eso de pues la neta yo pensé que este el vato el guardián del inframundo pues quería entrar al barco y yo no imaginé que que le estaba llevando la B como quien dice no y esto de hasta que ya me di cuenta y fui a buscar una soga un chaleco y dije pues vamos a meternos a sacarlo y ya pues afortunadamente no pasó nada todo bien todo chido bueno amigos pues aquí termina este video espero que les haya gustado compartan denle like y comenten en esta ocasión no pudimos entrar en su interior del enchanted capri pero me quedo con una buena y mala experiencia muchísimas gracias a todos por su apoyo gracias por los diez mil seguidores solo me queda decir y recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy nos vemos hasta la próxima chau 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 chau